En las primeras horas de la mañana de mayo en Guangzhou, todavía había un toque de frialdad. El anciano Chen Jichang salió de su casa y bajó las escaleras al campus de la Academia de Bellas Artes de Guangzhou frente a tres grandes árboles de laurel de indias para dibujar. Este es un artículo más importante. Este es un artículo más importante. Este es un artículo más importante. Entonces, en el fondo hay muchos artículos que se han convertido en un artículo pequeño. Chen Jichang es una figura representativa de la Escuela Lingnan de Pintura y profesor de la Academia de Bellas Artes de Guangzhou. Es bueno en la pintura de paisajes a pincel, con obras que muestran una pincelada majestuosa y clara, meticulosa y sutil. En sus obras no solo se puede ver la forma del bloque, la luz y la sombra y los métodos de tratamiento de luz externa de las pinturas occidentales, sino también la incorporación racional del pincel y la tinta chinos tradicionales. De modo que las obras tienen un estilo distintivo y de carácter nacional. Algunos críticos afirman que el arte de Chen supone una nueva altura en la pintura de paisajes de la Escuela Lingnan. Chen tiene casi 95 años. Exceptuando su audición, que ya no es tan buena como antes, su vida sigue siendo la misma de siempre. Dibuja con el pincel cada mes. Hace dos años también fue a la ciudad de Changjiang, en la provincia de Guangdong, y a la ciudad de Beihai, en la región autónoma de la etnia Chuang de Guangxi, para dibujar manglares. Y creó la obra Bosque Oceánico. En la ciudad de Mosque Oceánico. A pesar de su avanzada edad, Chen aún es capaz de dar pinceladas. Siempre ha prestado atención a los asuntos de actualidad. Una vez leyó en el periódico que el secretario general Xi Jinping inspeccionó los manglares y así concibió la idea de crear obras sobre los manglares. En 2021 viajó a la ciudad de Changjiang en la provincia de Guangdong y a la ciudad de Peihai en la región autónoma de la etnia Chuang de Guangxi para ponerse al día en la carretera y hacer bocetos. El viaje duró solo tres días y dibujó tan pronto como se bajó del automóvil. Su energía fue increíble. Tras regresar a Guangzhou, Chen dedicó más de dos meses en crear este cuadro de paisaje de 1,8 metros de ancho y 96 centímetros de alto. Completó otro desafío de vista, pinceladas y fuerza física a su vejez. Chen es muy exigente con la pintura. Si una pintura no puede expresar los pensamientos de su corazón, corregirá y creará repetidamente. En el año 1980 llevó a sus alumnos a dibujar durante 59 días en la selva tropical de Tianfongling en la provincia de Hainan, una zona calurosa y húmeda, y donde los mosquitos portaban infecciones. Muchos estudiantes no lo soportaron y regresaron a la escuela antes de lo previsto. Chen persistió y creó el cuadro Bosque del Sur. Este trabajo fue seleccionado para la sexta exposición nacional de arte de China, pero Chen aún no estaba satisfecho, por lo que modificó la estructura y el color de la obra. Más tarde, Chen Jingchang creó este cuadro, Bosque del Sur, que acabó siendo coleccionado por el Museo Nacional de Arte de China, por su novedosa composición, sus colores profundos y su sutil técnica. Chen Jingchang es tan meticuloso con sus creaciones como riguroso con la enseñanza. Vive en el edificio familiar de la Academia de Bellas Artes de Guangzhou, algo más de un centenar de metros de distancia del edificio de enseñanza. Desde su comienzo, enseñando a los estudiantes de posgrado, a menudo Chen visita el estudio para ver a sus alumnos crear. En las vacaciones de verano e invierno, Chen Jingchang siempre lleva a sus estudiantes a otros lugares a dibujar bocetos. Una vez mencionó en clase el poema de Li Bai, Salida temprana de Bai Di Chang, leyendo He navegado mil millas a través de Tres Gargantas en un día. También quería hacer un dibujo para mostrar el paisaje de las Tres Gargantas. Al comienzo de las vacaciones, se puso en marcha con sus alumnos. Chen Jingchang siempre lleva a sus alumnos. En el edificio de las Tres Gargantas en un edificio de las Tres Gargantas en un edificio de las Tres Gargantas en un edificio de las Tres Gargantas. Chen Jingchang no solo pintó el paisaje del río, sino que también se adentró en la vida de la gente de las laderas. Fue a las casas de los montañeses para experimentar la alegría de la agricultura y la lectura. Los montañeses se sintieron muy ligados a él, les dieron las nuevas frazadas de los niños para poderse cubrir. De esta manera, durante el trayecto de Yichang a Chongqing, Chen y sus alumnos lograron recoger muchos frutos. Después de regresar a Guangzhou, Chen creó una pintura de 12 metros de largo en la que representaba todos los paisajes de las Tres Gargantas. El tiempo pasa volando y Guangdong está desarrollándose rápidamente. Chen sintió el cambio de los tiempos y en 2004, creó una obra que expresaba el espíritu emprendedor de Guangdong llamada Llegada de la Primavera, en la que aprovechó un tema único. Las obras de Chen Jintzang se caracterizan por el contexto. Es un traste entre la majestuosidad tranquila de las montañas y el espíritu ágil de la tinta ligera, resultando hábil en la creación de un estado de ánimo y a través de muchos años de creatividad, Chen tiene un conjunto de conocimientos especiales sobre la pintura de nubes y niebla. Chen Jintzang suele tardar varios meses en crear una obra. Puede tardar 5 y 10 días en pintar una piedra y algo de agua, pues pinta con mucha atención. Suele dibujar por la mañana, cuando está tranquilo, y para el mediodía. Lo reexamina por la tarde, sigue conceptualizando y vuelve a pintar al día siguiente. Por eso, sus rocas y árboles tienen siempre el aspecto de haber pasado por vicisitudes de la vida y de haber viajado a través del tiempo y el espacio. En mayo de 2023, Chen Jintzang donó más de 100 de sus cuadros más representativos al Centro Cultural Municipal de Guangzhou, que creó la Galería de Arte de Chen Jintzang en el Jardín Hanmu para exponer permanentemente sus pinturas. Tras la apertura de la Galería de Arte de Chen Jintzang, cientos de turistas vienen a visitarlo cada día. Chen Jintzang está muy contento de ver que a tanta gente le gustan sus obras. Para él, estas obras son como una miniatura de su vida. Usó tinta y pincel para reflejar su época, pintar las montañas y los ríos y componer una canción de la buena vida. Más información en el Jardín Hanmu de la cultura tradicional china y ha pintado un magnífico capítulo para la patria con exquisita destreza, sentimientos sencillos y actitud rigorosa. En su corazón el paisaje de su patria nunca se acabará y su amor por la vida y el arte seguirá fluyendo en las inagotables tinta y pincel tradicionales chinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!